Eliana Patricia Bastidas Maduro, abogada de la Universidad Simón Bolívar, con especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Libre, es la nueva directora regional de la Superintendencia de Notariado y Registro para la Costa Caribe colombiana. Bastidas Maduro ha sido por varios años asesora externa y abogada de la Gobernación del Atlántico. Ahora el presidente Iván Duque la lleva a la Dirección Regional Caribe de la Superintendencia de Notariado y Registro con sede en Barranquilla. Tal parece que Ernesto Orozco Durán, presidente de Azocajas, tiene bastante tiempo para estar metido en las redes sociales. Como mucha frecuencia ahora se mete en peleas virtuales con sus seguidores en la red social. Lo más nuevo es el mensaje que le mandó a sus amigos en las redes sociales, pero que llevaba un veneno para sus enemigos. Dedíquese a trabajar y deje las peleas para quienes no tienen nada que hacer. Buenos días a mi valle, mis amigos, a la gente de mis barrios que por años me han dado su cariño y que siempre me han sentido. Ese fue el mensaje para sus amigos, para esos que creen que yo no tengo derecho a hablar de mi pueblo y sus problemas como cualquier ciudadano, por estar trabajando con honradez, para esos no. Y este es el mensaje para sus enemigos. ¿Será que Ernesto ya está en campaña a la alcaldía? No sé Ernesto, no sé, pero por ahí no es la cosa, cosa de la política. En RTA Noticias, con Ubaldo Anaya Flores.